El estado portuguesa amanece en alerta por las torrenciales lluvias caídas sobre la entidad durante las últimas horas. Este jueves se resultaron colapsados varios sectores en las ciudades gemelas. Tanto el centro de Acarigua, el terminal de pasajeros, así como los canales que cruzan la ciudad, llegaron a su máximo nivel por el aguacero de masas de cinco horas continuas que azotó a todo el territorio portugueseño. Entre tanto, los organismos de seguridad como Protección Civil y Bomberos informaron que no se presentaron emergencias, pero continuarán la vigilancia en las denominadas zonas de riesgo a lo largo de toda portuguesa.